No hay que ser ingeniero ¿Vale? Para notar Pues la plumilla que tengo yo en el cuerpo Y orgulloso que estoy porque Recibo muchas críticas Últimamente más, estoy un poquito sorprendido porque Igual, porque mucha gente no me va a estar llegando a mis Perfiles, pero mucha gente Me critica en un 2020, ¿vale? O sea, en un 2020 todavía hay gente Que me critica por tener pluma ¿Qué tengo pluma? ¿Tú te crees Que a mí me importa? Tenía miedo, ¿eh? Tenía miedo, pero había gente que igual Oye, pues no lo aceptaba